Música Esto es lo más bacano que hay Muchas gracias Ahorita lo cantamos a Andrés Aquí al secretario Música 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 Tenemos 330 mil cupos Todos pueden estudiar Que ni uno solo nos quede por fuera Durante este recorrido hemos encontrado Varios niños que todavía no han sido matriculados O sea que la alerta A los papás y a las mamás es que Nos pongamos las pilas Y que lo más importante es la educación Y ahí es donde nos tenemos que concentrar Entonces le agradezco a los padres de familia Y a los niños y todos a estudiar Vamos a seguir aquí la actividad del colegio Cuenta con vos Música 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 Que no han inscrito a sus hijos Esa es una responsabilidad de los papás Y todo esto es responsabilidad de todos Eso es una fuente fundamental también para la seguridad Y para la convivencia Necesitamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes estudiando Aquí estamos para cuidar a las comunidades Aquí vamos a seguir enfrentando a estas bandas Aquí no hacemos pactos con esas estructuras criminales Aquí los enfrentamos Y yo le agradezco al ejército Le agradezco a la policía A la fiscalía Ese apoyo que nos dan y que le dan a la comunidad Los resultados se tienen que ver Han sido días difíciles Estos días Sí han sido días difíciles Y claro que hay un enfrentamiento entre estructuras criminales Justo hace pocos minutos Se presentó un enfrentamiento En el cual la fuerza pública respondió para proteger a las comunidades En un sector de la comuna 13 Y en el cual En el intercambio de disparos Queda herido una de las personas que estaba atentando contra las comunidades Y contra la policía Aquí lo importante es seguir cuidando a las comunidades Aquí lo importante entender es que es nada más importante que la vida Y bueno, vamos a seguir esta lucha Y como lo he dicho, esta lucha se da con todas las herramientas legales Con todas las herramientas que tenemos nosotros dentro del ejército La policía y la fiscalía Pero también con todas las herramientas sociales que seguimos llegando a las comunidades Señor alcalde, ¿cuál es el panorama aquí? Aquí lo que hay que decir es que estamos unidos como institucionalidad Y estamos aquí es para cuidar a nuestra gente A la gente de nuestros barrios Que es la que ha sufrido estas estructuras criminales Estamos reunidos con comandantes de ejército De policía A nivel regional y local Con el director seccional de fiscalía Y lo que ha pasado durante estos días es un enfrentamiento entre estructuras criminales Especialmente entre la estructura de los del 13 de noviembre Y la estructura de los conejos Ofrecemos recompensa De hasta 10 millones de pesos A la comunidad Y a las personas Que nos den información Sobre los siguientes sujetos que lleven a su judicialización Y a su posterior captura Que son de la estructura del 13 de noviembre Alias camarada Edwin, Popeye, Soldo, Toñito, Paraco, Mellizo, Pablito, Cachucho y Anderson Y de los conejos Negro Junior Toguiar, Calentura Magú, Banano Negrura, Tarzán Gárgola y Orejas Ustedes han sido testigos a lo largo de estos años Cada que estas estructuras criminales atentan contra las comunidades Y que una vez son visibilizados por parte nuestra No hay uno que quede libre Todos van siendo capturados Y así va a pasar con cada uno de estos criminales que yo acabo de anunciar La estrategia no solo es de presencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.